Le cuento un par de cositas, hablando de internacionales. ¿Sabes por qué no se fue Omar, no? Porque estás perdiendo el registro de automotor. Ah, estás perdiendo la data, la data fija. Bueno, este año pasaron muchas cosas en Irlanda. Sí. Y ya hablamos en este programa de la historia de Michelle Doris O'Neill. O'Neill, todo el mundo le dice Michelle O'Neill porque su marido se llama O'Neill, pero la grosa en casa es ella, Doris, de apellido. Su padre era, no sé, Mijael Doris. Es un apellido raro para irlandés. Sí, es cierto. Entonces me parece que por ahí viene la mano. Ella dijo, no me voy a llamar Michelle Doris porque parece que es el segundo nombre. Entonces dijo, vamos a usar el O'Neill, que más irlandés no se consigue. No hay. Entonces es Michelle O'Neill. Michelle O'Neill es la primer ministra del norte de Irlanda, que pertenece al Commonwealth, pertenece al Reino Unido, pero la mina tiene un perfil político y posicionamiento internacional más tradicionalmente ligado y directamente ligado, porque es la presidenta del Sinn Féin de Irlanda del Norte. El Sinn Féin es el partido nacionalista, piola de Irlanda. Irlanda tiene, a diferencia... El Sinn Féin, con el momento que todavía existía Lira... Claro. En realidad sigue existiendo Lira, pero Lira, si quieren su apogeo, ya en sus últimas dos décadas, de los ochenta, puede ser el Sinn Féin, que es un partido muy ligado a Lira, al ejército republicano irlandés, a la guerrilla irlandesa, creado por Gary Adams. Correcto. Ahora, la presidenta, en el siglo XXI, de Irlanda del Norte. Del Sinn Féin de Irlanda del Norte. Pero que igual el Sinn Féin es medio sinónimo de Lira. No, sí, sí, digamos. Es sinónimo de Lira, es de la pata política... Es como el PRT ERP. Claro, el ERP era el Ejercito Revolucionario Popular o del Pueblo y el PRT era el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Acá es lo mismo. Y es muy poderoso como partido, pero también tiene escisiones como el Fianna File y el Fine Gael. Hay muchos partidos que salen de Lira. Muchísimos. De hecho, el presidente de Irlanda del Sur, o de Irlanda, la República de Irlanda, es uno de los... En realidad, sí, bueno, es de una decisión. De hecho, era poeta. ¿Viste esas cosas que pasan en Irlanda? Irlanda realmente tiene política popular. ¿El poeta famoso? Que tiene el famoso poema sobre el... Bueno, ahora vamos a acordar. Yates. Ese es uno. Yates es el zarpado. Bueno, le decía. Tiene 47 años. Es la presidenta del Sinn Féin del... Yo le digo norirlandés. No me gusta Irlanda del Norte. Es mujer, es unionista. O sea, que brega... Joyce. Exacto, Joyce. El poeta irlandés. Bueno, todo lo bueno de Inglaterra es irlandés. El escritor, ¿no? No, los escritores, el whisky, todo irlandés. Es unionista. Quiero decir, en Irlanda, la mayoría de la gente brega por la unión de las dos Irlandas. ¿No? Y de hecho, políticamente en este momento hay una unidad. Porque el Sinn Féin maneja Irlanda del Norte y en el sur de Irlanda, más allá de que no sea el Sinn Féin, todos los partidos son nacionalistas y reivindican la lucha irlandesa. Y laburan por la educación pública gratuita y todas las cosas copadas de la vida. Una especie de peronismo irlandés. Irlanda del Norte es parte de Gran Bretaña. Correcto, sí. De hecho, tiene escaños en la Cámara de los Comunes. Claro. En Londres. Exacto. Bueno, compañera Michelle O'Neill, que pelea por la unidad de Irlanda, como todos sabemos, que Irlanda del Norte es el pedacito chiquitito de arriba de Irlanda, el cachito que Inglaterra quiso sostener para tener un pie ahí, como hacen todos lados. La situación de Irlanda del Norte es que depende de Inglaterra en alguna medida, y aunque eligen sus autoridades locales, sus intendentes, no como antes, que te los ponía a Inglaterra, te ponían los helicos, tiene su propio gobierno y sus propias instituciones. O sea, que de a poco fue yendo hacia el lado de la unidad, de la unidad no, de la unidad también, pero más allá de eso, de la autonomía. Bueno, participa en la Cámara de los Comunes, como dije, y tiene, o sea, la voz de Irlanda del Norte tiene peso en el Congreso de Inglaterra, en el Parlamento, que es una república parlamentaria. Parlamentaria, como se dice, con una reina, ¿no? El rey ahora, lamentablemente, para ellos se murió, para nosotros, bueno, está en una caja. A pesar de que no es que ahora, con Michelle O'Neill, recién se habla de la voz de Irlanda en el Parlamento Británico, toda la vida siempre se intentó, y hubo voces importantes, históricas, que la precedieron, contra, bueno, seguir perteneciendo al Reino Unido, etc. Pero ahora estamos en un récord de participación de Irlanda toda, y de dependencia total de Irlanda, bajo el Reino Unido. La reunificación de Irlanda sigue siendo el objetivo fundamental del Sinn Féin. O sea, lo uno es unificar y liberar a Irlanda. Y ella es la presidenta del Norte. ¿De Irlanda? Claro, ¿qué digo? O sea... Votaron a una presidenta, cuyo objetivo principal como presidenta del Sinn Féin, es unificar a Irlanda, y liberar a Irlanda de Irlanda. Es espectacular. Bueno, las cuestiones económicas y sociales son el centro de las campañas del partido, porque tienen muchos temas para resolver. No nos olvidemos que en la crisis del 2008, Irlanda sufrió mucho. En cuestiones, están preocupados con el tema del derecho de la mujer, derecho de los homosexuales y disidencias. El Sinn Féin es más progresista que sus rivales unionistas en Irlanda del Norte, a pesar de su tradición católica. Todo es la... O sea, obviamente, ese es otro punto. Ah, claro. El Sinn Féin es católico y no anglicano como otros que bregan por el estar pegados a... Sabemos que la reina, o en este caso la reina de Inglaterra, es el capo máximo de la iglesia anglicana, el protestantismo, ¿no? Exacto. Que es parte de Gran Bretaña, ¿no? Correcto. Y Michel O'Neill, como buen reflejo de una líder del Sinn Féin, se preocupó por el quehacer internacional, claramente antiimperialista, anti-OTAN, pro-Palestina, anti-guerras en general. Irlanda es un país que, a pesar de que tuvo muchas guerras intestinas, civiles, problemas de guerrilla y un montón de quilombos violentos, porque estuvieron los ingleses metidos ahí casi 600 años, no sé, 400 años, realmente nunca participó de cuestiones bélicas generadas por Irlanda ni tampoco de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, cuando tuvieron que ir al Congo, a la provincia de Katanga, cuando fue el quilombo del Congo, en los viejos años de... El quilombo del Congo. El quilombo del Congo. El Congo es un quilombo, lo hablamos, no se va a pasar. Los irlandeses fueron ahí a pelear y tuvieron que cagarse a tiros con feo, con franceses contratados por las empresas mineras. Hay una gran historia, yo le pasé a Jadotville la película... Sí, Jadotville la vi. Ahí cuentan esa historia. Bueno, las posiciones de Michel O'Neill en el quehacer internacional es claramente antiimperialista, ya lo dije, y hay esperanzas de avances en la unificación de Irlanda, tanto por la influencia política interna como por la mancomunidad y con el resto del mundo. O sea, tienen una posición bastante fuerte, a pesar de que la línea del Reino Unido es otra. Pero tampoco le tocan el culo. Y los yanquis tampoco. Estuvo en Estados Unidos, le dijo al presidente de Estados Unidos, paren con la guerra. Así de una. De una. Dejen entrar a la lluvia humanitaria, basta de esto, nadie debería colaborar con Israel, menos ustedes. A Estados Unidos le dijo las cosas en la cara. Otra cosa que tiene que ver con esto, ahí estábamos hablando un poquito de Michel, que es una dirigente extraordinaria. Sus discursos son espectaculares y directos, muy al llano, muy para el pueblo. Eso también tiene un tinte, digamos, tradicional en la política irlandesa. O sea, no son, viste, esos tipos de la política británica, que son churchis, son todos milígrados, una cosa picante. Estos son gente bien de barrio y hasta en el acento se nota que son gente de la calle. Hay otro personaje, pero en Irlanda del Sur. Venimos hablando mucho de Irlanda del Norte, poco de Irlanda del Sur. El presidente de Irlanda del Sur, que es Michael Higgins, tiene 83 años y es del lado de una escisión del Sinn Féin, el Fianna Féil. O sea que son gente que también reivindica la lucha contra Inglaterra, un tipo piol, así, poeta y qué sé yo, un tipo picante también, porque en Irlanda para ser dirigente tiene que ser picante porque siempre hay mucha escisión y mucha ruptura y todo quilombo. Pero acá aparece un personaje que el 9 de abril de este año asumió como ministro de Educación de Irlanda del Sur. El más joven de la historia, 37 años, el compañero Simon Harris, sería, es el más joven de la historia de Irlanda. Es un tipo muy dinámico, yo lo veo mucho en las redes, es un tipo joven, habla muy bien. Y a pesar de que él viene de una escisión de lo que fue la Army Camarades, no sé cuánto, que son, él es el jefe de ese partido, que es el Fine Gael, Fine Gael, que también reivindica un montón de cosas de la lucha de Irlanda, pero desde el otro lado del IRA. O sea, los nacionalistas armados reivindican los años 30, qué sé yo, de una sociedad también independiente y demás, pero no con el perfil tan de izquierda que tenía el Sinn Féin o que tenía el IRA. Ah. Pero sigue siendo un tipo que se preocupa por las cosas de la salud pública, no quiere saber nada con Palestina. No, y Irlanda tiene una, le puedo meter una... Sí, meta, meta. Le meto una cortita, como siempre, porque no tengo más. Sí, no tienes otra. Sí, no tengo otra cortita, pero bueno. Bueno, me quedé pensando y... Se le fue. Pero por ahí yo re... En aquella, no, no, no. Usted agarró eso. En aquella noche, no. Ah. En Irlanda. Es Franchila, boludo. Sí. Eres para felicidad de su señora esposa. Le encanta que hagamos esta cosa. Esa parte y que interrumpa yo a usted, porque así se siente, dice. Eeeh, escuche, como anoche, eeeh, si no, es que estoy tratando de cambiar de canal y en todo lado pasa cualquier cosa. Estoy aquí porque... Eeeh, ¿les irlandeses? Sí, irlandeses. No, volviendo a esta categoría de irlandés no tan de izquierda. Claro. Irlandeses participaron en la guerra civil española en los dos bandos. Sí. Unos en el lado republicano y otros en el lado franquista, pero no por ser franquistas, sino por defender la institución de la iglesia católica. Correcto. Eran en defensa de la iglesia católica. Es otra posición. Es otra posición. No son gorilas. Pero, no, pero ya van del lado franquista. Claro, claro. Es complicado. Es complicado, digo, no, no, son estos tipos. Hicieron golpe con Viguela, pero no eran... Bueno, no, bueno, pero digo, no sé si son esos tipos, pero digo, fueron a... Digo, esto es lo que tienen también los irlandeses, digo, formaron parte de una guerra extranjera, o en suelo extranjero, en España. Voluntariamente. En defensa de la institución de la iglesia católica. Digo, también para marcar los ideales, ¿no? Claro. De estas personas. Uno trata de argentinizar las cosas. Claro. Pero en realidad es más complejo. Me voy a Junina, me voy a Colón, o a lo sumo me voy caminando de la Esma a Plaza. Claro, 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 claro. Exactamente, exactamente. Bueno, para que tengas una idea, este tipo ya venía laburando con el tema este de la educación, y allá, por ejemplo, para que tengas una idea, la educación vial, y los problemas viales son temas de las muertes en las rutas, y eso que es un tema grave, posiblemente porque los irlandeses cambian mucho. Esto lo digo de atrevido. Pero todo lo referido a eso pasa por el Ministerio de Educación. O sea, los problemas de muertes en las rutas. Mirá que interesante visión de la cuestión. Y dice, bueno, una de las cosas que está laburando fuerte es, ya se hizo un gran, con mucho éxito, el tema de las comidas calientes en las escuelas, con la tuya. Mirá. Entonces, tanto desayuno como merienda y almuerzo, según a qué escuela vas, tiene que tener componentes calientes, cocinado, buena calidad. Están muy contentos con los avances, y creen que para el 2025, todas las escuelas del país en todas sus comidas van a tener comidas calientes. Parece una vulgaridad, pero es peronismo. El otro tema que los aprieta a esto, si están laburando fuerte, es el derecho al techo propio, y el Estado está apostando fuerte en este orden, con créditos, con habilitación de territorio, de tierras. Y es un Estado presente en todos los órdenes. Es un país muy estatístico, una visión de comunidad muy arraigada. Bueno, si hablamos de Irlanda y comunidades como sinónimos. Contra la violencia y posicionado esté también a favor de Palestina. Eso es curioso, porque supuestamente son rivales, ¿no? El Sinn Féin y el Fine Gael. Y sin embargo, pero fuertemente, explícitamente, contra la violencia, contra lo que está haciendo Israel. Y bien parado en general en todos los temas que requieren la atención internacional. O sea, en tipo interesante, Harris tiene buena proyección para que un día pronto sea electo a presidente de Irlanda, por su juventud y por toda la movida. Así que vamos a hablar con el futuro, vamos a seguir a este político que me interesa, Simon Harris, que tiene 37 años, y sería genial que si reelige a O'Neill y después Harris asciende, yo creo que habría una buena comunión, porque es bueno que no sea Sinn Féin. Porque estamos hablando que el norte sería Sinn Féin, el sur sería de otro tinte político que entre los dos podrían llegar a acuerdos que compongan al 80-90% de la población de Irlanda. ¿Por qué es importante? Porque hablamos de Palestina. Claro. O sea, ¿qué país de Europa es tan claramente en contra de lo que está haciendo Israel y tiene los huevos para ahí decirle, y los bobarios, como en el caso de O'Neill, decirle a Estados Unidos en su cara, en San Patricio, invitada especial, ¿a quién vas a invitar en San Patricio? ¿A presidente de Israel? O a... No. Invitás a... O sea, a Michel O'Neill, que es la... A lo sumo el Papa, pero... Claro. Y entonces la mina te dice, gracias por invitarme a San Patricio, qué lindo que estamos acá en Nueva York, les quiero decir, córtenla con ayudar a Israel. En la jeta. Bueno, esto lo dijo en la tele, lo dijo en todos lados. Hablando de Palestina... Acá, por encima el chabón, en un cumple, raro, pero en un cumple, dice, che, traé la Irlanda al norte, no traigás a la Irlanda. Claro, ese es picante. No, claro, ese no, ese no va a venir a... Esto, los de Irlanda están a la forma de Palestina, trae la del norte, que es la británica que tiene... Acaba de asumir. Que tiene parlamentario en Londres, traeme a esa, una aliada de la Irlanda. Acaba de asumir y vamos a ver si se anima a decir acá las cosas que dice allá. Claro. Y fue y lo dijo. Y lo dijo. Qué divina, la mina es increíble. Les recomiendo que... Bueno, en general sus discursos están en inglés y encima en un inglés irlandés, lo cual es más difícil para el que no entiende, pero bueno, busquen algún subtitulado. Un gaélico, ¿no? Mientras tanto, ya que estamos hablando del puente USA, E-E-U-U, Irlanda, que tiene lazos muy fuertes Irlanda con Estados Unidos, vos pensás que Estados Unidos es el país número uno de inmigración irlandesa en América, el dos es Argentina. Estados Unidos y muchos lugares de Europa, varios, la movilización a favor de Palestina, en la masacre a cielo abierto y en vivo, que lleva a más de 34.000 muertos, muertas, hombres, mujeres, niños y niñas, hubo un quilombo. Hay quilombo, en Estados Unidos se está, estén creciendo, que no sucede desde la época de Vietnam, que hay violencia en los desalojos de las más prestigiosas universidades de Estados Unidos, Colombia, Yale, UCLA, UCLA, para muchos que ven buzos por ahí, taser, gases, palos, detenciones masivas, cosa que por ejemplo en Colombia, que es la universidad más importante de Nueva York, una de las más importantes, sucedió. Hay una campe, heavy metal, con trincheras, madera, vallas, quilombo. Vos sabés que no es joda meterse con la cana de Estados Unidos, no es joda. No es poco de pavo. Aparte, te queda tachado tu legajo y vas a tener quilombo para conseguir laburo. Vos estudiaste en Colombia y te metieron en cana por una protesta y vas a querer conseguir laburo, después Dios te ayude. No, después ahí son... Vas a laburar en Wings, no sé cuántas, vendiendo alitas de pollo. O sea, te jugás tu futuro. Totalmente. ¿Cuánta gente arrestaron en Colombia, Nueva York? 282 personas. ¿Qué pasa? Habían tomado la universidad, les habían dado un deadline, un momento de tienen que desalojar la cosa, cuando no desalojaron por orden de la universidad, porque es autónoma y no puede entrar la policía sin permiso del rector. El rector dio la orden de invadir. De una. Se va a pudrir más en Colombia, porque va a quedar... Y sí. Ese chabón va a tener que renunciar. Entran a Colombia, fajan a todos, meten en cana a todo el mundo, todo con cosas palestinas, banderas, fue filmado, 8 mil millones de cámaras, porque claro, están acampando ahí también la prensa. No es normal en Estados Unidos este tipo de movilización. Y este tipo de quilombo no solamente pasa en Colombia, y es un tema de atención televisiva de todos los medios de comunicación, muy potentes del mundo. Y así todo, bueno, acá mucho no vemos, salvo que miremos 26 un ratito, o al Yacina lo sale. Sí, no, está bueno lo de 26 igual, más allá de eso, de los enlatados que ustedes dicen. Sí, sí, hay que ponerlo porque te tira la punta, y vos salís a buscar. Y vos salís a buscar porque si estás viendo eso y te enganchás es porque te pica un poco. Y sí. Entonces voy a dejar creer un poco lo que dicen, que a veces no le erran, porque la verdad que a veces tienen... Protestas pro-Palestina en... Con Ruanda. En Ruanda. En Ruanda, en Singapur, en Indonesia. También persiguen, también persiguen. En Malasia. Y te ponen las imágenes de Ruanda o los tipos de la bandera palestina y van a otra noticia. Pero ya te enteraste. Y vos sabés que en Ruanda hay un marzo palestino. Sí, ni hablemos paquistán. Esto de Estados Unidos fue tapa de nación, que por eso también quería, fue tapa de nación de ayer. Claro, claro, claro. El tema de las universidades. Sí, sí, sí. Primera, o sea, primer nota, nota principal y página número dos. O sea, uno y dos de la nación de ayer y de la universidad colombiana. Bueno, la cuestión es que, como decía, esto no pasa desde la guerra de Vietnam. En la guerra de Vietnam hubo muertos de la represión contra los estudiantes, haciéndose sentadas. Y están reproduciendo la misma metodología los estudiantes. Por ejemplo, la Universidad de Texas fueron restadas docenas de estudiantes en Austin, porque la Universidad de Texas en Estados Unidos tiene varias sucursales. Y también en la USC, que es la Universidad de Southern California, cuando hablo de esto, estamos hablando de una universidad que sale en la televisión todos los años, todo el tiempo, para todo el consumo masivo, porque tiene un equipo de fútbol americano y de básquet muy exitoso. El equipo de fútbol americano de USC y la Universidad de Texas también, los Longhorns. Estamos hablando de equipos de primerísimo nivel Longhorns. Cuernos largos. Los cornudos, los cornudos. Me suena, me suena. Ahí sí, te llamaron. Después está Georgia's Emory University, Boston, Emerson College, en Boston, que recheto. En la Washington University de Washington DC, en el distrito capital del país, se juntaron miles de estudiantes, delegados y otros alumnos de universidades de todo el país, o sea que viajaron hasta ahí. La semana pasada era una movilización federal coordinada, muy voluminosa, hizo que Sleepy Joe tuviera que salir a decir algo. También habló de este tema Netanyahu. Dijo, es un horror lo que está pasando en la Universidad de Texas, perfecto, hay que seguir por ahí. Mientras tanto, como decía, en la USC, la Universidad de Southern California, anunció el jueves que iba a cancelar su ceremonia de graduación principal, era terrible, para ellos es una cosa que sale en la tele, después de que la administración cancelara un discurso de un estudiante pro-palestino. O sea, hubo un quilombo con un pibe y dijo, yo voy a hablar de esto. Bueno, ahí lo que acusan, desde el lado pro-israelí, sionista, diría yo a la prensa, sionista y pro-israelí, pero digamos los dos, que hay corredores para que pasen los estudiantes judíos o israelíes. Y los fajan. No, hay corredores para que no los fajen. Eso no es verdad. Porque dicen que están amenazados de muerte. No está pasando eso, eso no está pasando porque estaría filmado, como está filmado este otro que sí está filmado. ¿Es falso lo de Al Pacino? Totalmente falso. No, es falso. Pacino, seguramente... Cuéntelo, cuéntelo, cuéntelo. Apareció un videíto de Pacino en mute. Salió en la nación más. Sí, salió en la nación más, obviamente. Diciendo que era verdad. Pacino en TikTok y la puta que lo parió, diciendo Pacino puteando a los alumnos de la escuela. Nunca muestra a los alumnos, es él y otro actor también. Era un rodaje de una película, Pacino estaba haciendo una escena donde él está enojado y lo usaron para decir que él estaba puteándose con los alumnos que habían tomado alguno de los colegios o de las universidades. Después se supo que no, que eso eran tomas de una película que se había filmado y no tiene nada que ver. El vocero de Pacino personal dijo, eso es falso. No aclaró cuál era la posición del Pacino, pero dijo, eso no pasó, es mentira, están usando su imagen de manera y vamos a demandar a los que haga falta hablar o hablar. Ahora, cierro el tema de universidades. 34 de las universidades más importantes de Estados Unidos y muchas del mundo, o sea, más importantes de Estados Unidos y por lo tanto del mundo, porque Estados Unidos tiene unas cuantas universidades que son conscientes. Justamente hablamos la otra semana de las universidades que hasta participó Day de la conversación. Ajá. Correcto. Bueno, en la cultura yanqui, lo universitario, acá también pasa, pero quiero aclararlo, está relacionado con el éxito, lo correcto de la vida, la gente que se esforzó, el Estado presente en las universidades, porque todas estas universidades, la mayoría son del Estado. Después hay que pagar y eso está, pero hay un montón de becas, todos los que hacen deporte tienen becas. Un gran porcentaje de los estudiantes de las universidades públicas de Estados Unidos, como UCLA, USC y Colombia, son bancados por el Estado. Para el público es muy grave lo que está pasando, no es menor. No necesitas una movilización de medio millón de tipos en Estados Unidos. Están levantadas las universidades de Estados Unidos en contra de lo que está pasando en Palestina, y esto es grosso, porque aparte también hay profesores metidos, hay directivos metidos, hay quilombo con eso. Entonces, el lado correcto de la vida ideal para el yanqui promedio es el lado universitario, y está reflejado en lo deportivo y en lo académico, y en los premios noveles y demás, y los empresarios, los Pulitzer. Entonces, para ellos todo lo bueno de los yanquis sale de las universidades, y culturalmente es fundamental en la opinión pública lo que sale de ahí adentro de las universidades. Para que tengan una idea, lo loco de esto es que, si vos ves el mapa de las universidades que están en esta situación, la mayoría son de la costa este, del lado de Nueva York, Boston, etcétera, Chicago, y de Texas. Esto es curioso. Toda la universidad de Texas, que tiene varias filiales, la de Arlington, la de Austin, la de San Antonio, la de Dallas, y después está la Rice University, que es muy importante en Texas también, también tiene un equipo importante de fútbol americano, todos enquilombando esta movida, y va increscendo, no disminuye, cada vez se suma más. Y del lado de Nueva York, Columbia, Yale, que es recheta, es un equipo privado. Pero te cuento el hijo en crescendo, no porque tuviera información. No, 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 usted me acompaña. La Universidad de Pittsburgh, Ohio State University, re importante, también una famosa, todas las famosas universidades de Estados Unidos en este momento están en crisis por este tema y están participando. Así que desde acá, por lo menos yo, más allá de que sean por ahí quienes son los universitarios y las personas que están en esta movida, saludo a los estudiantes que se plantan con idealismo y realismo ante las atrocidades que están haciendo Israel y Estados Unidos, y me parece que va a ser un punto determinante en algún momento, porque no es joder, yo les garantizo, es más grave esto que salga, no sé. Lo dijo usted en el número, ¿no? Casi más de 2.000 personas. No, 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 283 en una sola universidad. En una sola universidad, por eso. Y en total hay miles, 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 sí. Eh, Genocide Show, en vez de Sleepy Show, Genocide Show, es como Genocide Show, Genocide Show. Eh, bueno, no, no, es que el show es genocida. El show, eh, Biden, creo que en esta situación está perdiendo mucho terreno, ya no hay mucho más que hacer con este hombre, y me parece que la administración que venga atrás de él desde ya va a tener que hacer algún cambio, porque la impopularidad que está generando en la juventud, y por lo tanto en sus familias, y por lo tanto en sus comunidades, es muy alta. En año electoral, eh. ¿Qué pasa si la IOSC sale el equipo fútbol americano con la bandera palestina? Se pudre todo. Van a prohibir la bandera palestina en los estadios. ¿Cómo le prohibieron a Colin Kaepernick arrodillarse en el piso? Lo echaron de la NFL. Lo echaron. Por arrodillarse y después se convirtió en un símbolo de todo el país, eh, de los deportistas negros principalmente, y blancos que apoyaron. Eh, entonces empujar el viento con un palo escoba no va a servir. No es como pegarle con espadas al mar, viste, a las olas. Este movimiento está fortaleciendo a los estudiantes universitarios norteamericanos. Y en Israel, y en Israel, la familia de los rehenes que todavía están, en teoría, no secuestrados, hicieron, no, pero bloquean la autopista porque están pidiendo a los gobiernos de Israel que deje de atacar y que negocie, que quieren a sus familiares. Claro. Por favor, no avances más. Y estos están yendo por Rafa. Messi no. Rafa muy cerca de Egipto. Bueno, una última pastillita cortita. Sí. Egipto declaró que si Israel avanza sobre Rafa en la frontera con Egipto, Egipto va a romper el tratado de, eh, buena onda que tiene el tratado internacional con, el bilateral con Israel, de no agresión, porque eso ya se consideraría, ya lo han hecho los... ¿Quién lo, y quién lo... El, el... O lo digo, Colombia. No sé a qué vas ahí. Eh, Colombia era un aliado histórico. Ah, sí, sí. O sea, era un país sudamericano aliado con Israel que va a romper relaciones con Israel. Y bueno, ahí tenés. Bolivia fue el primero. ¿Quién reconoce formalmente al Estado de Palestina a partir de ahora? Dígame quién. Y... No, no. Dígame quién. No, no sé ahora. No, pero, no, usted me tiene que preguntar a mí. ¿Quién, quién? Está, Trinidad y Tobago. Ah, ahora sí. Se puede ver todo. San Kitty y San Napis, creo que es la capital de Trinidad y Tobago. Eh, acepta... No, no, bueno, pero digo, son más países reconociendo... Exacto. Ah, al Estado de Palestina. Eh, Irlanda reconoce al Estado de Palestina y exige que se cumplan los tratados internacionales y las resoluciones de la ONU al respecto, así como también Irlanda del Sur reconoce a Islas Malvinas como parte de Argentina. Brasil hace poquito, o sea, el último tema de Irlandas Internacionales, hace poquito sacó su mapa, eh, oficial. En su mapa oficial hace lo mismo que Argentina, toma parte del Océano Atlántico como territorio brasileño, como una provincia, como hizo Cristina con Pampa Azul, y, reconoce con el paréntesis abajo en las Islas Malvinas con la nomenclatura Islas Malvinas entre paréntesis ARG. Así que el gobierno brasileño, chapo. Con International Law, entonces, nos despedimos, terminamos la columna, no el programa, todavía queda un ratito. La columna de Internacionales del señor Emiliano García.